¡Bienvenidos a Gona in Life! Y resulta que para que esto no pase normalmente hay que editar o recortar el vídeo. Hay alguna escena de la historia que no se puede mostrar o alguna cosa así. Pues el mismo día de ayer volví a editar el vídeo y lo volví a subir. Por eso os puse ese mensaje a través del feed del canal, de Twitter y de Facebook de que ayer no iba a estar disponible ese episodio y lo íbamos a subir hoy. Pero tras editarlo, esta noche lo dejé subiendo y hoy por la mañana me vuelvo a encontrar con el mismo mensaje, contenido de terceros. Por lo tanto, de momento ese capítulo ya lo he perdido, no sé qué vamos a hacer con Far Cry 3, no sé si lo seguiremos subiendo. Y subo este vídeo más que nada para explicaros por qué hoy no va a haber tampoco ese capítulo que tenía preparado. Y no sé qué vamos a hacer con la serie porque he estado hablando con otros youtubers y parece que ha dado ese problema a más gente. En la parte final de la historia las misiones no deja mostrarlas y no me gustaría seguir jugando Far Cry si no podemos ver el contenido completo ni explicaros qué está pasando ni nada. Y vemos fragmentos de lo que estoy jugando porque eso no tendría sentido. Así que de momento voy a aplazar la serie, no vamos a subir más vídeos de Far Cry por el momento hasta que sepa cómo poder solucionar eso. Y lo que haremos es seguir subiendo en esos días de gameplays variados, lunes, miércoles y viernes, otro tipo de videojuegos que tengo muchos por ahí pendientes. Seguiremos con Hitman. Esta semana subimos Slender y parece que os gustó bastante, así que a lo mejor hacemos algo de eso. Pero como os digo no sé qué os parecerá la idea, simplemente si os gusta que mientras solucionemos esto suba otro tipo de videojuegos, dejad un like en el vídeo porque ayuda muchísimo. Espero que también dejéis vuestros comentarios sobre qué videojuegos os gustaría ver en el canal. Y nada, el vídeo simplemente para explicaros esto, porque mucha gente se estará preguntando por qué no está el vídeo de hoy de Far Cry en el canal y es por este motivo. Espero que pueda solucionarlo pronto y si no tendremos que dejar la serie por el momento. Y nada más chicos, este vídeo simplemente era para eso. Ya sabéis, si os gusta que subamos gameplays variados, lunes, miércoles y viernes y subamos otros juegos, simplemente dejar un like, suba para más vídeos si te gusta el canal y eres nuevo. Y nada, espero que pronto nos veamos en nuevos vídeos chicos. Un saludito y hasta luego. Si tú quieres me puedes hacer un gran favor, un like y un favorito para mí es lo mejor, no te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es gonna enlife, esto es gonna enlife, esto es gonna enlife.